sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy chat para el que no me conozca bienvenido muchacho yo soy chat me vienes viendo que de tiktok que de facebook que de instagram pues aquí estoy este es el canal del cual vienen todos esos videitos locochones que ves en todas estas redes sociales y qué bueno qué bueno que estés por aquí te invito a que te suscribas una vez muchachos y esto y esto que llegaste a ver precisamente es un rando viernes a qué me refiero con rando viernes es el día en el que jugamos algún jueguillo ahí random precisamente de ahí viene el nombre no es mucha ciencia así como para que veas qué onda y precisamente son jueguitos que a pesar de que como dice ahí storm out no tienen tanta historia se consumen muy rápido así es que el chiste es divertirnos este juego se llama friday nights funking que fue un éxito muchachos en esta página precisamente se llama new grounds de donde lo estoy jugando fue una sensación como que tomó toda esta onda de del dance dance revolution todos los jueguitos de baile y los transportó a aquí al teclado arriba abajo izquierda derecha es lo que tenemos que hacer tutorial muchachos los tutoriales son para débiles vámonos directo a la semana uno que esta tengo entendido me puse a ver un poquito de la historia que este sujetín de ahí al lado el lado izquierdo una especie de diablillo ahí es el papá de la chica de acá muchachos es que andamos ahí de de curiosones andamos ahí de pillo de lingos y llegó su jefe y que se arma la gorda muchachos y fíjense bastante buena onda el sujetín en vez de de golpearnos y darnos en nuestra respectiva madre simplemente nos dijo te reto a unos a unos cates básicamente a unos a un a un este una ondita acá de 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 rap muchachos ya saben nosotros el rap lo traemos lo que es el hip hop y el rap lo traemos en la sangre muchachos de verdad nos sale muy bien aquí ya no estamos rifando él tiene tiene experiencia tiene técnica básicamente el el jefecillo este pero con que se está metiendo muchachos con nosotros que vivimos con el maldito micrófono en la boca y nada más vamos a cantarles un poquito para que vean que trans ahí está la chava como diciendo rífese chavo rífese porque de aquí sale una cita bien locochona no sé qué va a pasar la verdad así que échale ganas les digo que el juego está bastante chido esto pues apenas vamos empezando muchachos la verdad no sé no sé si ponerme jocosón pero de ese ese combito pero será mejor que nos mantengamos con con una una expectativa tranquila saque que de aquí nos vamos a complicar en un ratito porque esto está bastante lo que digo bastante relax pues no vean nada más cuatro cuatro dos tres cuatro cinco seis bien seis amas he visto vídeos muchachos donde ya le meten los mods ahí bien locochones y la verdad me da mucho miedo pensar que vamos a pasar esto pero aquí estamos para dar lo mejor de nosotros mucho rífese don se quedó bien imbécil bueno el tiempo le dio para ponerse ahí todo locochón a a a a véganse don échale no sea mamón hey venga déjeme salir con su hija también dijo como que no a es que también imagínense que estábamos haciendo para que llegue el don bien tranquilo decirnos sáquese que a mí no me van a hacer güey yo tuve su edad y no me estén chingando eh venga doncillo póngase al tiro venga doncillo tengo una técnica muchachos que la verdad hasta la morrilla está como de qué bueno quién sabe estemos enamorados pero les digo que me puse a ver un poquito de historia y creo 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 que la onda es como de de más más misteriosa de lo que parece porque en sí hay un chingo de mods muchachos de este juego lo hicieron aquí en en new grounds que es como pues nada más son juegos relajados animaciones cosas así como para que perdas el tiempo ándale vieron esa chica y cerré como dios demonios a ver doncillo saque lo mejor de usted porque yo voy a sacar lo mío voy a sacar las rimas muchachos que se ven sin dinero se va a quedar pendejo muchachos y nada más se empezó a acelerar esta onda venga ah hijo de su vida les digo que ya empezó lo malo ya empezó lo malo pape 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 pa pa cha 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 ya viene ese pinche combo chingado les digo que el juego tiene más historia de lo que parece nada más que como que no se han clavado tanto a ver qué tranza saben esto es lo más leve nos tuvo más leve no se han clavado mucho como explicar esta onda pero ya sabes cómo les encanta el internet les mamá como que crear todo eso me avisaste cabrón se me fue un poquito no me avisaste no me avisaste hijo de hijo de tu madre no me avisaste me perdí y estos carnales supongo que también quieren con la chica con la chica no supongo porque si no no estarán aquí ah hijo de su madre está bueno el ritmo muchachos me gusta todo esta onda porque antes a mí me gustaba mucho todo lo que era no el dance dance revolution sino el pump it up y ya era como una versión este hoy güey como diferente porque los hay los flechas estaban en la esquina y también tenía una una este un espacio en el centro así que eran cinco cinco este comandos vaya oigo de su madre me pongo un poquito nervioso muchachos disculpen si de repente se me va la onda pero estoy poniendo mucha atención en en darle las chingadas flechas pero también en estarles comentando que rayo está pasando que es eso que es eso es hijo de su madre hoy ahora sí ya me dio miedo muchachos ya me dio miedo porque ese es el que le mandí mal algo así a ese güey se quiere robar a mi chico el lona muchachos y nada más hoy siento que se está metiendo este a mi cerebro muchachos esta madre trae una onda este cómo se llama o hijo de su madre trae una onda y como como ahí subconsciente no sé qué está pasando muchachos pero yo le estoy retando a esta onda voy a tratarle de cantar un poquito a ver qué tranza oye deja de meterte a mi mente oye vieron venga eso está chido eh dale dale pinche rubato no me vas a asustar te voy a robar a tu morra no es cierto pero no lo harás no lo harás no lo harás no lo harás bueno sí pero lo había visto solo en el de navidad o algo así no lo lograré muy bien esta madre ay bendito sea el señor muchachos tengo a jesucristo de mi parte ante este demonio asqueroso de limón y huele a limón morra tú has algo también hay distraelo algo así porque si me está costando trabajo eh y eso que es el principio entonces no lo había jugado muy bien muchas porque este güey solo lo había visto de navidad por alguna razón verdad hijo de su madre otra continuamos con lo de coca-cola nada más que me estoy concentrando un chingo porque si siento que de repente me va a madre este güey y acabaste y acabaste tom así que es a ya le metió como como ritmito muchachos que buena onda que dijiste de mi novia o si creo que si es mi novia no 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 la tocarás nunca hijo de tú me encanta me encantan las canciones y las canciones muchachos la verdad es son geniales estas madres estoy tratando de entender qué rayo está diciendo pero creo que no así en sí no está hablando y si no no estoy poniendo atención lo suficiente dale hoy güey esa estuvo perra es estuvo perra y lleva un buen score al menos es lo que pienso muchachos es el quien sabe que hice muchas la verdad si se ponen a ver no no le di a ninguna de esas no te vas a robar a mi morra yo la quiero un buen por eso estoy peleando por ella lo conseguimos en el vídeo este que que tiene que estar ahí el de al lado tiene que ver con el con el sitio o sea es como una especie de mascota por así decirlo y por eso está incluido en esta onda no creo que hay un chingo de cositas los invito de verdad a que o hijo de tu madre de que a que investiguen un poquito de la historia está chido está chido se empiezan a meter un poquito más en esta onda porque hay hay niveles bastante raros que nos esperan y van a ver por qué lo digo porque tú no entiendes qué rayos nadie está hablando por ahí hay un mod en el cual le ponen diálogos la verdad lo probé un poquito pero el juego hay güey el juego se apende bueno se apendejaba sino como que se queda atrabado unos cuantos segundos y de verdad no afecta nada el rendimiento del juego pero a mí me molestó bastante y no voy a permitir que me ande molestando un juego horrible asqueroso verdad eso si vieron dos niveles llevamos ganándole a este güey como si nada platicando de la vida y la chava está como de ensueño mira nada más mi hombre peleando por mí demonios qué bonito qué bonito muchachos al parecer y viene lo bueno venga hay este güey lo mandó por eso tiene un arma tiene una uzi en la mano porque según lo mandaron a matar bueno a matarnos a un personaje este de boyfriend a matarlo porque sale con su hija lo mandó el diablillo ese vieron vieron les digo que hay historia a pesar de que aquí no la expliquen tiene una maldita historia y todo todo por andarle jugando a la scott pilgrim y andarse rifando con los ex novios con los amigos con todos los que tenga que ver la chicuelona bueno al principio al menos dijo que ahí vamos al papá y ahí vamos a este al mercenario no y a los que se junten al rato mira nada más estoy dando un espectáculo chingón ojalá ojalá si se arreglaran los problemas así muchachos en puro hip hop demonios para que toda la gente así se rifarán habría menos peleas porque no todos son talentosos déjenme decirle esto es un buen ejercicio muchachos para los que tenemos un poquito dormido el cerebro así es es perfecto en la concentración sube al 15 mil por ciento me ven ahorita con el radar ese dragon ball y van sin no mames su nivel de concentración está más arriba de nueve mil así más o menos muchachos todo todo le ve todo le ve creo que estuvo más cabrón a la de la del diablo o la del limón ese estuvo tuvo loco chona pero no cantamos victoria no cantamos victoria no sabemos qué es lo que nos depara el destino todavía no lo sabemos vamos contra la momi vamos contra su jefecita santa muchachos no sé si lo de santa esté muy bien aplicado pero sí que de que su jefecita su jefecilla y podemos ver que de dónde sacó la genética verdad así nos comunicamos demonios si rapear fuera así muchachos de más el taller estaría ahí al lado de posme la un knaxo y mucho no está diciendo mis beats en este caso y han troops etapes de pp 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 p a ¡Ah, nomás! ¡Uy! ¡Uy, güey! Esto estaba cabrón. ¡Oh, diablos! Esta sí me sorprendió, ¿eh? Aparte, el ritmito está, pero sensacional, demonios. Aquí yo creo que más el verito no se lo tiene el del juego, sino el que se rifó las rolitas, ¿eh? ¡Uy, qué! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Oh, oh! ¡Cómo no! Aquí también, aunque este juego es gratuito muchachos, puedes jugar de agrapa ahí en tu computadora. Este... ¡Ay, hija! Siempre que voy a hablar de algo me meto estos pinches combos, ¿eh? Y es la primera canción, demonios. Aquí me la voy a pasar mal, muchachos. ¡Dele, jefita! ¡Uh! Ahí se rifó un autotumbie en lo colchón, ¿eh? Eso, dale. Yo le ando haciendo coros. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Rífece, doñita! ¡Rífece! Yo aquí le hago los coros. ¿Cómo, chico? ¡No! Le hago los coros bien perros. ¡Eso! Dijo, sí, al final. ¿Ya vieron? Y atrás está una especie de MC Hammer acá poniendo acá el ritmo, muchachos. ¡Boo, pidi, pa! Usted sí me cae bien, el jefe, la verdad, ¿no? Se ve que usted tiene como más, más ondita. Va a entender lo de nosotros. Va a entender lo nuestro, entre boyfriend y girlfriend. Pa, pa, para, pa. Usted sí entiende este pedo de salir con su hija. Eso. Entonces, este es un juego gratuito, muchachos. Se lo pueden rifar ahí cuando ustedes pinches quieran. Y, este, también es un juego de código abierto. Por eso existen miles de mods buenísimos, malísimos también. ¿Por qué chingados, no? Otros muy bonitos, muy bien hechecitos, muy fáciles y toda la onda. Pero hay otros que también se pasan de lanza. Ahí es donde se nota que el diablo está entre nosotros, muchachos. Porque estos güeyes hay unos... ¡Ah! ¡Ah! Por ahí se me iba, ¿eh? Por ahí vi un mod de Shaggy, muchachos. Ese está estúpido. Porque son todas... Son como ocho. Ocho teclas normal. Yo con tres, apenas puedo. De con cuatro, apenas puedo. ¡Ah! ¿Vieron esa? Ahí me está explicando la señora por qué tengo que cuidar a su hija, ¿eh? ¿Sí vieron? Yo le estoy diciendo, sí, señora, no se preocupe. Nada más si vamos a ir al cine. Y usted acá se emociona, el jefe. Como si nunca en la vida hubiera tenido un novio. La chica... ¡No! ¡Ay, güey! Aquí me equivoqué. Un chingo... ¡Ay, la señora está haciendo un pinche solo chingo! Bueno, no es un solo, es un dueto, de hecho. Pero lo está haciendo perfecto, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Ay, sentí miedo, demonios! ¡Qué bueno que es lo último! Si la tengo que calabacear, qué bueno que sea hasta el final, muchachos. Ya cuando tengo la batalla ganada, ¿eh? ¡Oh, oh! Aquí se ve que es fuerte. ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Ah! Aquí suena como... Como pinche antro ruso, muchachos. ¡Tarararata! Hay que pongan al... Al... ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira nada más cómo canta, demonios! Es como Cher. En la de... ¡Do you believe in love and you love? Algo así. En esa. Tómala nomás... Oye, qué genial se escucha esta pinche rola. No lo había llegado hasta aquí. Todo esto que vean, muchachos, es nuevo ya. ¡Oh! ¡Ta-ta-ta-cha-cha! ¡Échale doyita! ¡Que ahí voy yo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Estoy cantando por ti para ganar una cita contigo! ¡Uh! ¡Ese pace, muchachos! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahora sí! ¡Oh! 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 ¡A mi cerebro! ¡Eso! Al final solté una, pero lo hice muy chingado, muchachos, la verdad. ¡Ahora! En este nivelillo, muchachos. Al parecer estamos como en un mall. Y ya están los papás, vértebra. Me tengo que presentar ante ellos. Y detrás de todo este lugar, muchachos, pueden ver demasiados personajes. Muchísimos. Que pertenecen en su gran mayoría a personajes que han hecho su aparición en este sitio de Newgrounds, muchachos. Ahí hay muchos. Yo solo reconozco a los que están ahí arriba, al lado de... Bueno, y también a este... ¿Cómo se llama? ¿Meatman? Algo así. ¿O Red? No sé cómo chingado se llama. No, sí, Meat Boy. Meat Boy se llama. Que es un cuadrito como de carne, un jueguillo ahí bastante complicado. Y al lado son Zack y este... ¿Cómo se llama? Bueno, es Sony G. Son los Zack Pebbles. Les recomiendo si les gusta el humor raro. Si les gusta el humor bastante, bastante absurdo. Les recomiendo esos dos. ¡Ay, cabrón! Está muy bueno. Zack Pebbles, búsquenlo ahí. Está muy chido. Venga todos, disfrutemos de la Navidad. No mates a Santa. Y a Santa, sí, güey, sí, güey. No lo mates, güey. No lo mates, por favor. No hay todos, aquí estamos. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, diablos! Mira qué imagen. ¿Quién le mataron? ¿Qué? Se parece a la chica. Voy a... Joder, toma pinche... Los jefes están mal, ¿eh? Están bastante locos. Los hijos de su madre... ¡Otra vez tú! Ah, pues sí, tienes razón. Voy a robarme a tu morra. No me importa, perro. No le tocarás ni un pelo. Me vale madre. Era para mí. Nelson, perro, aquí estoy para defenderla de ti. ¡Puerco asqueroso! ¿Qué dijiste? No te entendí, perro. No, la verdad, estoy tratando... Nada más entendí fingernails, ¿no? La verdad, no comprendo bien. Luego nos rifamos ahí la letrita. Pero mientras, me voy a concentrar más en rifarme contra él. Porque si no, sí me va a dar en mi madre. Y yo voy a estar aquí chillando, muchachos. Venga, vamos a ganar, perro. ¿De verdad me quieres ganar? Voy a defender el honor de mi mujer. ¿Cómo no la voy a ganar? Es que este güey viene siendo el malo como tal. Deja tú los jefes. De hecho, los jefes no creo que quieran que maten a su hija, ¿no? Porque ahí arriba ustedes vieron en el árbol que prácticamente era la cabeza de Girlfriend, muchachos. Luego tengo que ver qué chingados... ¡Ay, güey! Ahí la cagué, la cagué. Ya me puso nervioso. Es que me causa intriga no saber lo que me está diciendo. Lo que me está queriendo decir, muchachos. ¡Pero que lo hicimos perfecto! ¡Lo hicimos! ¡Chulo! ¡Ah! Dice, mira. ¡Ah! ¿Qué dice? A una... ¿Alguna es...? ¿Qué? ¿Una nueva especie? ¡Ah, no, no, no! Una nueva dama, dice. Ha llegado en busca del verdadero amor. Demones, de repente se me va el inglés bien feo. Una serenata entre caballeros decidirá de quién pertenece este gran corazón de la chica. Y yo digo, obviamente, como caballero, Bebop Bob. ¿Vieron? ¿Vieron? Sí. Nunca había puesto mi corazón tanto en una frase como en esta. ¡Qué bonito se ve! La verdad se ve chido. Me gustó el cambio de... ¡Ay, güey! Pero es un poquito más complicado, ¿eh? Bueno... Eso... Según en esta parte de la historia, la chica jugaba mucho un jueguito de citas en su consola, ¿no? Y de repente el papá, para tratar de separar esto, metió a ambos al videojuego, muchachos. Así que por eso estamos encerrados aquí y por eso nos volvimos de pixeles. Se ve muy bonito, la verdad. Tengo que aceptarlo. Además, ese güey es muy guapo. No tanto como yo, la verdad. O sea, pero... Entre hombres grapos, tenemos que grapos ahora. ¿Qué será eso? Como guapos y agradables. Algo así. ¡Ay, güey! Se me están yendo por andar de mamuco, güey. Ahí está. Pa, 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 pa Guapos muchachos, se los dije Eso tenemos que reconocerle al otro ¿Verdad? Dice, nada mal Para una sucia y asquerosa Y fea lombriz Pero Esta vez Te voy a arrancar las nueces Después de que tú ¿Qué? Aguanta, aguanta Eso está censurado Vamos a decir que te voy a arrancar las nueces Y que te vaya bien Y entonces yo le contesto con toda la ira Y la rabia de mi ser Eso no se puede traducir al español Muchachos, quisiera Pero de verdad es bastante Bastante grosero, muchachos Pinche mono No agarre ritmo muy bien Que digamos Y ese wey lo sabe, lo sabe Pero ya está molestón, muchachos Sobre todo porque lo que me dijo Si ahí le mascan al inglés Ustedes se dieron cuenta ¿Qué rayos fue lo que me dijo? Uy, más o menos Más o menos Más o menos Me gustó, me gustó No estuvo tan mal Y pudimos ven... Ah, no, no, todavía no lo vencemos Ay, wey, pete ¿Qué chingas es eso? Muchachos ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Oh, por qué! ¿Qué le pasó, demonios? ¡Oh, Dios! ¿Qué tienes a...? ¡Ah! ¿Qué hice? Contacto directo con verdaderos humanos Después de estar atrapado aquí por tanto tiempo Ya se puso feo esto Ya se puso feo ¿Y qué? Y ella de todas las personas Voy a hacer que su padre paga Pague por lo que me hizo a mí Y a todos los demás Ah, caray O sea Este güey estaba encerrado En el juego Te voy a vencer Y haré que tomes mi lugar ¡Ay, vértebra! No te importa Ah, verte No te importa que tome prestado ¿Qué? ¿Sus cuerpos? Es lo justo ¿Mis cuerpos? Oh, hijo de tu madre, espérate ¡Ey! ¡Esa canción me la sé! ¿Qué no es la? ¿El jefecito del pueblo? ¿El principio? Creo que sí, ¿no? Ah, pero ya le metiste un twist Carita flotadora Pues vean que se vea, ¿eh? Yo aquí peleo por mi vida, demonios Si te quieres escapar Pues ese es problema tuyo con el jefe ¿A mí qué me dices? ¿No? A mí también me atraparon, perrín Ya ven lo que les decía al principio Que el jefe nos atrapó ahí Así que este güey ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! No quiero perder, de verdad ¡Quiero mi cuerpo! Ahí está Más o menos estuvo bien Estuvo bien Lo tenemos contra las cuerdas todavía Pero es cuestión de De unas cuantas malas Para poder calabaciarla, ¿eh? Y que nos quita nuestro lugar Y nuestro cuerpo Y nuestra alma Y nuestro domingo también Chingado, chingado ¿Cómo no? ¿Qué? Eso Échale Haz tu esfuerzo, muchachos Estás cayendo Estás cayendo ¿Tienes otra rolita? Con esa tuviste Porque yo tengo aquí todo el tiempo Si quieres, ¿eh? No hay problema ¡A mí! ¡Se fue al demonio! ¡Se fue al demonio! Esta normalmente era la última Pero esta la acaban de agregar Al parecer, muchachos Es que vamos a tener que jugarla Este sujetín Que se llama como Tank Man Algo así Una madreola Esa es otra mascota De Newgrounds, muchachos ¿Ya ves? ¿Qué tenemos aquí? Pues yo Bip bu bip Bip bu bip Debería de Debería matarte Por este día aburrido Ya sé lo que tienes ¡Venga! Pues a mí me late ¡Oh! Tranquilo Tranquilo Porque yo solo soy aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! Esto está complicar Eishon Chegaron a ese Pucho ¿Veis, muchachos? ¡Uy! ¡Güey! No me fue tan mal No me fue tan mal ¡Uy! ¡Güey! ¡No me está cabrón esto! ¡Me está poniendo muy nervioso! ¡Aaah! ¡Me va a matar este güey! ¡Güey! Bueno, este güey Me dijo que me iba a matar Por eso tiene la gentecita Ahí atrás ¡Ay, güey! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ay, güey! Me puse un poquito nerviosito ¡Me encanta que la morra Está en la En la diversión de su vida! Porque yo aquí Me voy a burlar de ti En mi próximo beat Vas a ver ¡Venga! Voy a rifar ¡Venga! No, no Tú di lo que quieras ¿Tú qué quieres, piche cosa horrible Apestosa Eres todo horrible Y asqueroso Como una morza Algo así ¿Vieron piche rap? ¡Horrible! Les digo que No sé por qué MC Didero es famoso Y yo no, ¿verdad? A lo mejor Tengo que perder mi ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, ah! Demones como Se me fue ahí Tengo que perder ahí Un poquito mi Mi autoestima ¡Ah, qué pinte! ¡Ah, iba bien, iba bien! Tranqui tronco ¡Ya se acelera ese güey! ¡Oh! ¡Uy, diablos, demonios! Estoy reaccionando A un nivel En los cuales No debería estar reaccionando Muchachos Si es que Si de repente Me topan Y se me da Un piche derrame O algo así Es por este Es por este Piche juego Totalmente ¡Demonios! ¿Has jugado bien Peque pedazo de caca? ¡Oh! Ok No hay premio Para ti este año Y la muerte ¡Oh, eh! ¡Oh! Llegó la bandita ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, sí, quién es! Tu amiguito Ahí, todo chafa Ok Hay una forma De arreglar eso ¡Oh, oh! Está diciendo Muchas groserías Muchachos Mira, ya tengo Por fin A la chica Aquí Venga Mira ese güey El pico Se está rifando Muchachos ¡Ay, güey! No seas cabrón ¡Ay, güey! ¡Ay! Venga Rífese ¡Ay, güey! Por andar Viendo atrás ¡Oh, demonios! ¡Eh, eh, eh! No seas cabrón Se me está pudriendo el cerebro de verdad con esto, muchachos Tengo que gritar de repente así Porque así solamente saco un poquito de presión Y de temperatura de mi cuerpo De mi cerebro más que nada Es que, como les digo, está muy complicado Y eso que solo es normal, demonios Perdón por estarlo repitiendo tanto Pero es la neta O sea Así lo siento ¡Ey! ¡Uh! Estoy hablando haciendo aquí, coritos ¡Oh! Claro que sí, perro Reconoce el esfuerzo, ¿eh? Reconoce el esfuerzo, chavo Me estoy rifando ¡Uh! ¡Uh! ¡Dele! ¡Dele! Venga, venga ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Andamos Andamos escupiendo fuego, muchachos Con estas rimas De puro bip, bip, bip Pero, pues, nada más Si no, checa cómo quedan esos güeyes Pero, por fin, tengo a esta morra entre mis brazos ¡Ay, güey! Ya sea falta No manches Lleva como tres días aquí rifándome por ella Y ni siquiera Ni me volteaba a ver ¡Oh! 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 ¡Esto estuvo difícil! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Venga! Esta fue la última, perrín Porque tengo todavía para Para darte ¡Yey! Creo que lo logramos, muchachos Presenta en colaboración con Newgrounds Hecho No sé qué está pasando, muchachos Tengo un chingo de miedo, eh ¡Su padre! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! Este es el 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 trailer, muchachos Pero como pueden ver Nos rifamos como los grandes Vamos a tomar esto como unos créditos Su jefecita El pico Navidad Santa Claus Que pereció, muchachos ¿Ya vieron? ¡Ah! ¿Ya vieron? Entramos al juego ¿Reste qué? ¿Zona militar restringida? ¡Eso! Y estos precisamente son los mods, muchachos De los que les estaba hablando Todos estos los pueden topar en internet Le digo, están gratis La gente los hace ahí Con toda Con toda la emoción de la vida La verdad Me gusta mucho que la bandita Se meta como que a A cooperar con esta gran comunidad Muchachos Está chido Y el juego no tiene mucho Creo que tiene como Seis meses Algo así Más o menos, muchachos Pero de verdad Está muy chido ¡Uh! Van a ser como 5,578 Muchachos Todos lo están creando O sea, esto va a ser Una especie ¡Oh! ¿Vas a decir? O sea, esos güey Están en Kickstarter, muchachos 20 nuevas semanas 60 canciones Nuevas mecánicas Va a tener cutscenes Como la que acabamos de ver Dos jugadores Online líder ¡Oh! Va a estar muy genial, muchachos Yo creo que esta Esta A este Juego Va a regresar, muchachos En este canal Espero Que ustedes también Regresen conmigo, muchachos Porque vieron que nos rifamos Como los grandes Le dimos Todo, demonios Pero yo creo que en este caso Si vamos a tener que comprar el juego ¿No? Friday Night Funkin' Ahora está en Kickstarter, muchachos Ustedes pueden apoyar Este juego Que se haga lo mejor Y seguramente Si ustedes apoyan el juego Se los van a dar gratis Así es que No hay tos, muchachos Además Con 20 y tantas semanas Ya va a tener como que Animaciones entre canciones Como que explicando mejor la historia Eso parece Así que si eres fan De este jueguillo Te recomiendo que vayas a Kickstarter Y los apoyes, muchachos Por lo pronto Este es gratis Así es que No se me esponjen Así que muchachos Hasta aquí llegamos A un nuevo Rando Viernes Más En este canal Muchachos Es el mejor juego De la vida Seguramente Igual lo regresamos Con mods Pero que estén buenos Que estén buenos Porque de verdad Hay muchos Demasiados mods Los cuales Simplemente Es para Para hacer Este Como se llama Poner algo muy difícil No, no El chiste es que estén buenos Rolitas chidas Personajes buenos Y toda la onda Los vamos a tener Se los aseguro Muchachos Ya llegamos al final De este Rando Viernes Ya llegamos al final De la semana también Así que Les deseo que se la pasen Muy bonito Muy chido muchachos Yo estaré por acá La próxima semana Para entretenernos Con otro videillo De otra serie Y de otras cosas Muchachos Por lo pronto Si llegaron a este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré La próxima semana Como ya les había dicho Demonios Es que este ya lo tengo Casi memorizado muchachos Y esperando que Les haya gustado mucho Este video muchachos Dejen su like Compártanlo Hagan lo que tengan que hacer Muchachos Síganme en las redes sociales TikTok Ahorita anda muy chido Estamos subiendo muchas cosas Muy geniales muchachos Así es que yo los espero por allá Y también por aquí muchachos Así es que cuídense mucho Gracias por ver y apoyar Este canalito Que juntitos crecemos Hasta donde queramos Muchachos Yo me voy Cuídense mucho Yo soy Chad Bye Pero Pero Muchachos Si Chau Chau Si